La autonomía, su propia libertad, sus propias responsabilidades. ¿Y cómo las aprendes? Haciéndolas, viviéndolas. Y la otra fundamental que es la autoestima. Y él se congratula, y él se siente feliz, y él está haciendo equilibrio, como lo van a ver ahora. Y él mismo se echa a floreo y dice, ¡ay, fui, fui, fui! O llora. ¿Y hay que se acuerda cómo se llamaba abogado? Amadeo. Y yo sé que el número de abogado es 6,02 por 0,23, pero no sobre sus prejuicios educativos. No porque usted cree que el niño en tercero ya se debe saber las tablas de benignificar el derecho al revés. Yo le pregunto, ¿por qué? Y usted me dice, pues, ¿por qué? ¿Por qué sí? No, pero dígame, ¿por qué? No, pues, ¿por qué? Imagínese que el niño en tercero no se sea con la suerte de benignificar. Ok, pero ¿por qué eso es importante? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!